Veracruz. Bueno pues, muchas gracias por acompañarme, saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una dieta o de una propuesta de algo que vamos a llamar dieta hepatoprotectora, que esto es, ojo, bien importante, una dieta no para pacientes con cirrosis, no para pacientes con encefalopatía hepática, sino para pacientes, primero para pacientes sanos que quieran prevenir enfermedades del hígado, y segundo, puede ser una dieta muy aceptable para algunos pacientes con problemas relativamente leves del hígado, por ejemplo personas con hígado graso, por ejemplo personas con quistes, o personas que hayan tenido hepatitis en el pasado y quieran prevenir, muy diferente de las personas que actualmente estén cursando con una hepatitis crónica, o de las personas que tienen cirrosis. ¿Por qué se los digo? Porque para estos pacientes que mencioné, se requiere una dieta individualizada, se requiere un conteo de proteínas, por ejemplo, los pacientes con cirrosis, requieren una cantidad un poquito superior, incluso a la normal recomendada, de proteínas. Y las personas que tienen una cirrosis descompensada, con acitis, con infecciones y demás, también requieren algunos cuidados especiales. Todas esas personas, por favor, yo les recomiendo que vayan directamente con un nutriólogo, porque se requiere una dieta específica para ustedes. Ahora, para todos los demás es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los principios de esta dieta son muy generales y yo creo que a todos los podemos hacer y a todos se les puede beneficiar con esto. De cualquier manera, si tienen alguna pregunta, yo les agradeceré encarecidamente que me la vayan dejando en el chat y pues vamos a ir comenzando. Simplemente un breve repaso, muy breve repaso acerca del hígado. Recordemos que el hígado está localizado en la parte derecha del abdomen, en la parte superior derecha y se encuentra en relación muy cercana a la vesícula biliar, obviamente, también relativamente cerca, aunque no tanto del páncreas, del intestino delgado y del estómago. Son los órganos que están cerca de. Y como pueden ver, pues, tiene una irrigación muy particular, tiene una irrigación y tiene mucho que ver también con la producción de las sales biliares, que también se llegan a almacenar en la vesícula. Y las sales biliares son bien importantes porque ayudan a digerir las grasas. Pero el hígado en sí es un órgano metabólico, es un órgano con muchas funciones muy importantes para el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Este es el órgano que cuando estamos en ayuno nos ayuda a protegernos de diferentes estímulos y evitar que el azúcar se nos vaya a cero. Pero bueno, nada más es una muy breve introducción. Ahorita no vamos a hablar del hígado, vamos a hablar acerca de la alimentación. Esta gráfica es un estudio hecho en el 2020, muy reciente, post pandemia o durante la pandemia, donde podemos ver cuáles son los alimentos que aumentan el riesgo de hígado graso, a los alimentos que reducen el riesgo de hígado graso, que básicamente es esto que está en verde, y los alimentos que aparentemente no tienen un efecto en la aparición. Ojo, es bien diferente decir, este alimento no provoca la aparición, a decir, este alimento no está recomendado en pacientes que tienen hígado graso. Simplemente son alimentos que ni bien ni mal, ¿no? Para desarrollar la enfermedad. Una vez que tenemos la enfermedad, pues ya ahí cambia mucho la alimentación y es de lo que vamos a hablar. Entonces, nada más para repasar brevemente. Las proteínas animales, particularmente las que provienen de la res, del borrego y del puerco, además de las bebidas azucaradas, llámesele refresco, llámesele jugo, y algunas otras bebidas, pues que es mucho endulzante, ¿no? Básicamente. Todo esto se relaciona negativamente con el hígado graso, es decir, las personas que tienen dietas altas en estos alimentos, tienen un riesgo mucho mayor de presentar hígado graso. Non-alcoholic fatty liver disease, ¿no? Enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. Bueno, estos que vemos en gris son alimentos que ni bien ni mal, es decir, se pueden consumir pero no están directamente relacionados con el hígado graso ni tampoco protegen contra el hígado graso. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, particularmente las verduras, algunos granos, ¿no? El trigo, las frutas como las naranjas, los lácteos, el huevo, las pastas, el arroz, algunas leguminosas, los chícharos o los green beans o los little peas o los peas y el pescado. Entonces, básicamente todo esto, no estoy hablando de si esto es saludable o no, simplemente lo único que les estoy diciendo con esta gráfica es que esto no se asocia ni positiva ni negativamente al hígado graso. Y finalmente, esto que vemos en verde es lo único que parece tener un efecto protector. ¿Qué es esto que vemos aquí? Los famosos frutos secos. Los frutos secos son los cacahuates, las nueces, las nueces, las nueces, las almendras, claro, las nueces de la India, las avellanas, entre otras, ¿no? Las nueces de macadamia. ¿Por qué? Aparentemente esto tiene que ver con su alto contenido, por una parte, de vitamina E y básicamente por su alta capacidad antioxidante. Recordemos que el hígado es uno de los únicos órganos en todo el cuerpo que se pueden regenerar, que se pueden revertir algunos padecimientos. Por eso es que también aguanta mucho algunas enfermedades sin que la persona tenga tanto problema. Esa es la razón de que las personas que llegan a tener hepatitis en la infancia se pueden recuperar 100%. Y también las personas adultas, ¿no? Pero bueno, me refiero a hepatitis virales de los tipos AIE. Puede haber una recuperación absolutamente total. Es decir, la persona te puede dar hepatitis hoy, tardas más o menos un mes en recuperarte, pero cuando digo recuperación total me refiero a que en más o menos en unos 2, 3, 6 meses, hasta un año ya puedes estar como antes de que te diera hepatitis A y hepatitis C. Diferente el caso completamente de la hepatitis B y de la hepatitis C. Aquí no aplica eso. Porque son enfermedades que se pueden producir una hepatitis crónica. Esto quiere decir una infección constante con un daño constante hacia el hígado que obviamente pues tiene secuelas y tiene complicaciones a largo plazo. Pero bueno, dicho eso, cuando hablamos de una dieta hepatoprotectora, cuando hablamos de una dieta que es buena para el hígado, a mí siempre me gusta este plato, que este es el plato del buen comer canadiense, para quien lo quiera buscar, un poquito diferente del de México. Canadiense, ¿no? Bueno, tengo mi letra de doctor, así que bueno, por eso lo digo también para que lo puedan entender si es que no le entienden a mi letra, pero básicamente este plato me gusta porque como pueden ver, lo que nos representa es que la mitad de nuestro plato debe estar ocupado por verduras y por frutas, dependiendo, claro, de la comida en la que estemos. A muchas personas en el desayuno no se les antojan tanto algunas verduras y se les antojan más las frutas. Esto nos dice básicamente que la base de la alimentación de las personas, si queremos proteger el hígado y también si queremos reducir el riesgo de diabetes, por ponerles otro ejemplo, deben de ser las verduras y las frutas. Y también es bien importante que nuestro plato sea colorido. Cuando su plato es colorido es cuando ustedes se dan cuenta de que su plato es muy nutritivo, de que tiene muchas vitaminas diferentes, de que tiene muchos minerales diferentes y de que tiene muchos fitonutrientes, es decir, algunas sustancias que pueden ser antioxidantes o que pueden tener otros beneficios para su salud. Esto es más o menos para que ustedes lo tengan en su cabeza y siempre que vayan a un restaurante o cuando estén en su casa y no sepan qué comer para comer saludablemente, tengan este plato en mente o búsquenlo y pónganlo en su celular porque esta es una guía muy buena. Entonces, la mitad del plato deben de ser verduras o frutas. Un cuartito del plato son proteínas, pero ojo, las proteínas pueden ser animales y las proteínas pueden ser vegetales. Cuando hablamos de proteínas animales, tenemos el huevo, tenemos el pollo y tenemos el pescado principalmente. Esto no quiere decir que no se puedan comer las otras, simplemente estas son las que pueden ver un poquito más de beneficio para el hígado. Y las proteínas vegetales, pues primordialmente tenemos las leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo y también unas un poquito más exóticas como el seitan y otras muy conocidas pero que a la gente no le gustan tanto como la soya. Entre otras, hay otras fuentes de proteína vegetal pero estas son las principales. Ahora, como pueden ver aquí no dice diario come proteína vegetal, dice diario come proteína. Mi recomendación es que algunos días coman proteína animal y otros días coman proteína vegetal que también es muy rica. Obviamente aquí en la parte de la proteína animal también entran los lácteos, es decir, leche, queso, crema, que obviamente tiene grasa pero también tiene proteína. Esa es la recomendación general. Algunas otras fuentes que podríamos colocar aquí son los propios frutos secos que ya habíamos hablado. Entonces los frutos secos nada más para repetírselos, almendras, cacahuates, nueces y demás. Luego, ¿qué dice acá? Haz del agua tu bebida de elección. Esto quiere decir, de preferencia tomen agua, tomen café o tomen té sin endulzar. Bien importante, sin endulzar. Y todo lo demás de vez en cuando. ¿Qué es todo lo demás? Refresco, alcohol obviamente y algunas otras bebidas, jugos, licuados, que se pueden consumir pero que su consumo recomendable es de vez en cuando. Una fruta siempre va a ser mejor comida que tomada. Y cuando digo eso me refiero que es mejor comerte una naranja que tomar un vaso de jugo de naranja. Luego, el otro cuartito es de granos enteros de preferencia. Granos enteros quiere decir pan integral, arroz integral, quinoa, pasta integral, pan de centeno, pan de sequiel y estas son las más comunes. Hay algunas otras, ¿no? Chía también podría entrar por acá. Estas son, esto es como se debería ver su plato en general a grandes rasgos. Ahora, vamos a hablar de una dieta más completa de lo que yo manejo con mis pacientes que tienen enfermedades del hígado que no son las que les mencioné al principio. No cirrosis, no encefalopatía hepática, no hepatitis autoinmune o no hepatitis crónica, que esas requieren un manejo individualizado. Ahora, ¿cuáles son las dietas que está comprobado que funcionan para proteger al hígado? Y esto es como base con el hígado graso. ¿Qué pasa en el hígado graso si llevamos una dieta tradicional occidental? Que esto es una dieta pues muy parecida a la que se maneja en los Estados Unidos. Ya he hablado muy extensivamente, entonces nada más vamos a mencionarlo muy brevemente, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos que son altos en este tipo de patrón de alimentación occidental? Alimentos procesados, cereales, pan, embutidos, carnes rojas, carnes procesadas que ahí entran en los embutidos, salchichas, tocino, salami, bebidas azucaradas como los refrescos, los yogures, los jugos. Cuando digo yogures, me refiero principalmente a los yogures estos de fresa o de estos de diferentes marcas que no voy a decir cuáles, pero ustedes saben cuáles son, que tienen sabor. El yogur natural es una buena opción para su, digamos una opción saludable y el yogur griego es una mejor opción todavía para que ustedes consuman frecuentemente. Los snacks pues se refiere a los panecitos principalmente a las papitas, pasteles, huevo y mantequilla. ¿Qué pasa? Esta es una dieta alta en energía, por eso es que la gente empieza a subir de peso si consume esto muy frecuentemente. Esta es una dieta alta en grasas saturadas, es una dieta baja en grasas poliinsaturadas, es una dieta alta en proteína animal y por eso les decía que era bien importante reducir la proteína animal. Es una dieta alta en azúcar e infructosa, es una dieta alta en colesterol, es una dieta alta en sal y es una dieta baja en fibra y por eso es que muchas personas que tienen este tipo de patrón de alimentación sufren de estreñimiento. ¿Por qué les falta fibra? ¿Por qué? Porque todo esto que estoy mencionando casi no tiene fibra. La fibra está primordialmente en las verduras, en las frutas y en algunos granos enteros. Entonces si no consumen eso pues claro que van a vivir estreñidos y si además de eso le agregan que no toman suficiente agua, que por cierto voy a tomar un poquito de agua porque luego se me seca la garganta, pues claro que vamos a tener muchas personas que sufren de estreñimiento y andan evacuando una vez cada dos días o una vez cada tres días. ¿Cuáles son algunos patrones de alimentación que sí están recomendados para proteger el hígado y que son muy útiles para las personas que viven con hígado graso, con todas sus variaciones excepto la cirrosis? Dieta mediterránea, que esta ya saben que es mi favorita porque es la que más manejo con los pacientes. ¿Por qué? Ya les mencioné la vez pasada. Hay muchos caminos para reducir el peso para las personas con obesidad, hay muchos caminos para manejar a los pacientes con diabetes, pero lo que me gusta a mí de este patrón de alimentación es que es más fácil para las personas adherirse a él porque es un poco más alto en carbohidratos. Entonces, alguien me va a decir, bueno, es que yo leí por ahí que la dieta cetogénica, bueno, sí, pero la dieta cetogénica mucha gente no se adapta, o sea, se adapta uno o dos meses y ya después no la aguanta, porque no estamos acostumbrados a comer así en México y en muchos países latinoamericanos. ¿Ok? Pero bueno, retomando la idea, dieta mediterránea, alta en aceite de oliva extra virgen, alta en vegetales y frutas, alta en cereales, leguminosas y granos y frutos secos, un consumo moderado de pescado, carne y dairy. Dairy es lo que pues acá consideraríamos lácteos y huevo, ¿no? Y consumo moderado también de vino tinto. Y finalmente un consumo bajo de dulces y de huevos. Entonces, dairy products en este contexto serían lácteos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la característica acá? Bueno, esta es una dieta que es baja en grasas saturadas, alta en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, buenísimas para su corazón, buenísimas para su hígado. Alto en proteína vegetal, bajo en azúcar y fructosa, bajo en colesterol, alto en polifenoles, carotenoides que son antioxidantes y que ayudan mucho a la regeneración del hígado, incluso un hígado ya enfermo y alta en fibra. Eso me gusta, ¿no? Porque es una dieta que pueden ver que tiene todo eso que siempre mencionamos que es bueno para las personas y que es bueno para un patrón de alimentación. Lo único malo de esta dieta es que no es tan barata, especialmente acá. A lo mejor los que estén en España, en Italia, ha de ser esto mucho más barato, pero para los que estamos de este lado del Atlántico, es un poquito más complicado, porque son algunos productos de aquí bastante caros, particularmente el pescado y el aceite de oliva, es lo que tiende a ser bastante caro por acá. Pero las proteínas vegetales son más baratas incluso a veces que las proteínas animales y también llenan mucho, por eso me encantan en las dietas, porque llenan y entonces la persona no se queda con hambre, porque la proteína tiene un alto factor de saciedad, ¿ok? Y otra opción es la famosa dieta DASH. Esta seguramente ya la habrán escuchado para personas que viven con hipertensión y esencialmente es muy similar a la dieta mediterránea. Tiene algunas diferencias un poquito, ¿no? Es una dieta que es un poquito más baja en grasa. Esa sería la diferencia con la dieta mediterránea, que como pueden ver, no es que sea alta en grasa, pero sí es alta en algunas grasas en particular, monoinsaturadas y poliinsaturadas, pero bueno. Entonces, esta es una dieta baja en grasa, ah bueno, perdón, es una dieta que tiene primordialmente frutas y verduras, nuevamente, tiene granos enteros, tiene pescado, tiene nueces, tiene almendras, cacahuates, tiene legumbres, tiene un bajo consumo de lácteos y esta es una diferencia, o sea, en la dieta mediterránea se permiten un poco más de lácteos, en esta no tanto. Se consumen mucha comida fresca, lo cual es igual en la dieta mediterránea, pero en la dieta occidental, pues no, porque se consumen muchos productos con conservadores, muchos productos, sopas recalentadas, sopas instantáneas y otros productos congelados, ¿no? Y finalmente es mínima en comida procesada. Esta es una dieta que tiene las características de ser baja en grasa, baja en sal, alta en proteína vegetal, baja en azúcar y fructosa, baja en colesterol, alta en fibra y alta en polifenoles y carotenoides. Entonces, dicho todo esto, y aquí nada más para repasar, esta es la dieta mediterránea. Yo les invito a que si ustedes tienen alguna enfermedad o si ustedes quieren prevenir enfermedades, sigan alguno de estos dos patrones de alimentación. Hay otros, pero estos son los dos que yo veo más factibles para la población mexicana, para la población latinoamericana. Recomendaciones básicas, ¿no? Hacer ejercicio diario, dormir bien, tener convivencia, utilizar productos locales, bien importante, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Mediterráneo, vivimos en la región que antiguamente era Mesoamérica. Parte de Mesoamérica y parte de lo que era la región Inca y demás, ¿no? Pero bueno, entonces, frutas y verduras, más de dos raciones al día, ¿ok? Aquí variedad de colores, variedad de texturas, cocidas o crudas. Algunas verduras tienen más beneficios cuando son crudas. Por ejemplo, la zanahoria. Muy recomendable comerla de vez en cuando cruda. De este lado tenemos aceite de oliva, pan, pasta, arroz y otros cereales de una o dos raciones al día. Y hay que preferir los integrales. Eso es bien importante. Diariamente, debemos de comer frutos secos, debemos de comer derivados lácteos, aceitunas, semillas y también hierbas, especias, ajo y cebolla, que tienen muchos beneficios. Y utilizar, esto es bien importante, el poner más especias quiere decir poner menos sal. Si reducimos la sal, tenemos algunos otros beneficios, ¿ok? Semanalmente se recomienda consumir menos de tres raciones de patatas, es decir, de papa o de camote a la semana, menos o dos raciones, perdón, de carne blanca, como el pollo o como el pavo, más de dos raciones de pescado y mariscos, pero principalmente pescado, particularmente el salmón, muy recomendado, de dos a cuatro raciones a la semana de huevo, más de dos raciones a la semana de legumbres, frijol, lenteja, garanzo, ¿no? Menos de dos raciones de carne roja a la semana y menos de una ración de carne procesada, como salchichas, como jamón y demás, más, ¿no? Dulces, menos de dos raciones a la semana y vino con moderación, aunque de esto ya les he hablado. Para mí, la cantidad mejor de alcohol es cero. O un consumo esporádico. Esto quiere decir, no un consumo semanal, sino un consumo a veces una vez al mes, a veces dos meses, a veces nada, ¿ok? Esta es la dieta mediterránea. Dieta DASH. Seis a ocho porciones al día de granos, granos enteros. Y aquí entra, pues, pan integral, arroz integral, pasta integral, entre otros. Cuatro a cinco porciones al día. Ojo, al día. Esta es una dieta muy alta en verduras, de vegetales. Zanahoria, brócoli, hongos, entre otros. Cuatro a cinco porciones al día de frutas. Piña, banana, uva, manzana, que no, no, sí está acá. Manzana, pera. Muy importante, blueberries. Muy importante, fresas. Muy importante, guayaba, altísima en vitamina C. De dos a tres porciones al día de lácteos, particularmente lácteos bajos en grasa. Esto quiere decir, mejor leche descremada que leche entera. Mejor yogurt bajo en grasa, como el yogurt griego, que un yogurt normal. De cuatro a cinco porciones a la semana de frutos secos, como las nueces, como las semillas. Aquí entran también las legumbres, como el frijol, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Menos de seis porciones al día de carne, pollo y pescado. Menos de cinco porciones a la semana de dulces. Y de dos a tres porciones al día de gases y aceites. Particularmente dos aceites son los más recomendables. Aceite de oliva, particularmente el extra virgen para aderezar, y aceite de aguacate. Bueno, esto es a grandes rasgos. Entonces, ¿qué manejo yo? Yo con mis pacientes manejo un híbrido entre la dieta DASH y la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer una adaptación a los productos que tenemos aquí. En México tenemos mucho maíz. Estamos muy acostumbrados a consumir maíz. Tenemos una gran variedad de frutas, y algunas son muy buenas para la salud, o casi todas realmente son buenas para la salud. Simplemente algunas, pues no quedan. De acuerdo a la estación, hay diferentes frutas. Ahorita ya pasó, por ejemplo, la temporada de mandarina, pero que es riquísima y tiene muchos beneficios. Actualmente estamos en una temporada en la que hay mango, en la que hay guayaba, en la que hay plátano. Las manzanas, pues prácticamente todo el año hay. Entonces, este es un híbrido de una dieta mediterránea. Este es un híbrido de una dieta DASH. Y es un híbrido también, en este caso, particularmente de la dieta de la milpa. La dieta de la milpa, para los que no lo sepan, es una adaptación de la alimentación más ancestral que tenemos en México, que es muy alta en quintoniles, es muy alta en maíz, y en derivados del maíz, y en proteínas vegetales. Porque era lo que comíamos antes de que, pues de que nos colonizaran realmente. Y por lo tanto, pues son productos que son baratos y son productos que la gente está acostumbrada normalmente a comer. Pero bueno, entonces, aquí les voy a poner el plan de alimentación de dos días que yo tengo para los pacientes. Este es un ejemplo de paciente, primero paciente con hígado graso, segundo paciente recuperándose de hepatitis. Porque tengo algunos pacientes, actualmente no niños, porque no me han tocado niños con hepatitis, pero sí adultos que se están recuperando de la hepatitis. O que ya pasaron la hepatitis y que estamos protegiendo el hígado. A grandes rasgos. Saludos, Karina. Gracias por estar por acá moderando. Karina, para los que no la conozcan, ahí la van a ver con una como llavecita del lado derecho, es nuestra moderadora del chat. Y ahorita voy viendo y les voy respondiendo las preguntas. Muchas gracias por estar comentando. Entonces, desayuno, ejemplo, huevo con verduras y como pueden ver son dos huevos. Para quien les diga, no es que el huevo está prohibido. No es cierto, no está prohibido más que para algunos pacientes muy particulares. Lo que queremos no es que la persona no coma absolutamente nada de grasas. Lo que queremos es que las grasas saludables desplacen a las grasas poco saludables. Entonces, huevo con verduras son dos huevos. Ejotes, tres cuartos de taza, o sea, una buena cantidad. Aguacate. Ya saben, ya saben en este canal que yo soy fan del aguacate. Entonces, prácticamente en todas las dietas pongo aguacate, con la excepción de las personas que no les gusta. Y aceite de oliva. Y aquí vamos a ver que es una buena porción de grasas, ¿no? De grasas saludables con algunos carbohidratos, claro. Una taza de papaya, alta en fibra, un buen carbohidrato, muy bueno para las personas que tienen estreñimiento nuevamente. Y dos tortillas de maíz, porque aquí en México la gente está muy acostumbrada a comer tortillas de maíz. Si ustedes son de Venezuela, pues a lo mejor arepas sería una alternativa, ¿no? O pan árabe, para quien no le gusten las tortillas. Pero un pan árabe de preferencia integral, ¿ok? Porque hay uno que es muy blanco. Mediodía, colación. Las colaciones a veces las manejamos como opcionales, si la persona tiene hambre o no. Y a veces sí las metemos cuando son muy necesarias para personas que van a hacer ejercicio, para evitar que tengan molestias durante el ejercicio, ¿no? Aunque sí se puede hacer ejercicio en ayunas, no es lo mejor para todas las personas. Particularmente personas con diabetes luego sí tienen hipoglucemias, es decir, se les baja el azúcar cuando hacen ejercicio y no han desayunado. Pero bueno, en este caso la colación es una manzana y 12 cacahuates. Que bueno, esto de 12 cacahuates a lo mejor a la gente le va a dar flojera estarlos contando. ¿Cómo pueden ustedes saber cuánto les toca a ustedes? Hagan su manita así, como un puñito, como la palma así, y lo que les quepa en el centro de ese huequito de la mano, eso es lo que les toca de los granos, de los frutos secos. Aquí pueden ser cacahuates, pero también pueden ser nueces, pero también pueden ser almendras y otras opciones, ¿no? Comida, verduras cocidas, verduras que son en este caso coliflor, brócoli, zanahoria y quinoa. La quinoa en México es muy fácil de conseguir, en otros países probablemente no tanto. Es una muy buena alternativa al arroz. No quiere decir que no se pueda consumir arroz, de preferencia arroz integral, si lo van a consumir o arroz salvaje, pero me gusta más la quinoa por diferentes cuestiones, pero no todas las personas les gusta el sabor. Porque a pesar de que es originaria, o bueno, es relativamente endémica de México, o bueno, no de México, sino de Mesoamérica, me refiero, perdón, la gente no está acostumbrada a comerla. Pero bueno. Y finalmente una pechuga de pollo a la plancha con una cucharada de aceite, que aquí puede ser aceite de aguacate o aceite de coco. De coco, perdón, de aguacate. No, de coco no. De aguacate o de oliva. Bien importante. Entonces aquí pueden ver que tenemos carbohidratos, tenemos proteína animal, en este caso particular, y tenemos verduras, que esto es un plato de verduras, ¿no? Más o menos. Finalmente a media tarde tenemos la segunda colación, que en este caso es pepino y zanahorias. Ahí se le puede poner limón para quien le guste. Y finalmente en la cena, tenemos rollitos de pepino, que es pepino, atún, que es una lata, aunque también sería muy bueno un atún fresco. El problema es que en México no es fácil de conseguir y es carísimo. Y aguacate nuevamente. Y para, en los casos de pacientes que les gusten mucho los carbohidratos, aquí podemos meter un poquito de tostadas horneadas, por ejemplo. O incluso una tortilla más. O una hogaza o una rebanada de pan integral. Y este es un ejemplo de un día, del menú de un día, de una dieta que cumple estas características que les estuve mencionando durante toda la plática. Vamos a poner un segundo ejemplo para tener otro día, ¿no? Porque algunas personas me dicen, no, pues es que nos pone nada más un día. Bueno, es que esta es una dieta que yo hice para un paciente, ¿no? Las calorías van a depender de los requerimientos de ese paciente. Que esto les puede ayudar a ustedes si cuidan las porciones y claro, lo ideal es que se les haga una dieta de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Pero, a grandes rasgos, esto es lo que deben de seguir, ¿no? Me refiero no tanto específicamente a los platos, sino a las directrices generales. Es decir, carbohidratos saludables, frutas, verduras, granos enteros, grasas buenas como el aguacate, como el aceite de oliva, como el pescado, como los granos, los frutos secos, algo de proteína animal, algo de proteína vegetal, agua durante todo el día. Eso es más o menos lo que yo les recomendaría. Vámonos con el segundo día. Entonces, aquí tenemos un desayuno muy cargado porque esta es una persona que hace ejercicio después del desayuno. Entonces, tenemos en el desayuno leche de almendras, media taza, medio plátano para los que les digan, no, es que el plátano está prohibido porque produce diabetes y es muy alto en azúcar. No es cierto, hay que cuidar la porción nada más. Vean que dice medio plátano, no todo el plátano, ¿no? Bueno, 40 gramos de blueberries, que esto es lo que también se conoce como moras azules en algunos países o arándanos azules en otros países, 20 gramos de avena, 2 cucharadas de crema de cacahuate, una cucharadita de linaza, excelente, excelente la linaza, alto en fibra, una excelente opción y media cucharadita de canela. La canela tiene efectos muy buenos, tiene efectos hipoglucemiantes, muy importante para las personas con resistencia a la insulina o con diabetes. Este es el desayuno. ¿Tiene un buen de calorías? Pues no tantas, no tiene tantas calorías, pero es un plato que sí es densamente nutritivo. Tiene carbohidratos, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene grasas, claramente. Esta leche puede ser de almendras o en algunas personas podemos manejar leche de vaca dependiendo también de lo que les guste. En este caso decidí ponerlo con leche de almendras. Colación, manzana y cacahuates nuevamente. Ahora, puede no ser una manzana, si dices, pues llamarte yo de la manzana, quiero otra cosa. Bueno, no puede ser manzana, pueden ser fresas. Pueden ser de 5 a 10 fresas. También puede ser media pera. También puede ser dos guayabas. También pueden ser una mandarina. Aquí ya depende de lo que veamos con el paciente y de lo que le gusta al paciente. Alternativas hay. Comida, un filete empapelado. El empapelado es una preparación que hacemos muy comúnmente en México. No digo que solo en México, pero digo que se hace mucho en la costa porque es donde hay pescado. Entonces, 120 gramos de un filete de pescado, que puede ser pescado blanco, pero preferentemente un pescado graso, que normalmente son más caros, como el salmón o la caballa o el atún. Un tercio de taza de zanahoria, que aquí yo prefiero que sea cruda, es decir, que se la pongan después. 50 gramos de cebolla, que es sabor principalmente. Media pieza de calabacita, también conocida como calabaza italiana o zucchini en Estados Unidos. Y un tercio de brócoli. Un paquete de galletas almas, que son unas galletas que venden aquí en México, que son de maíz, pero son horneado. La verdad es que yo creo que están muy bien, porque tampoco están así grandísimas. Son tres galletitas como de este vuelo, más o menos, pequeñas. Y un caldo de pollo con vegetales, que tiene 30 gramos de pollo, un poquito de elote, un poquito de zanahoria, un poquito de chícharo y aceite. Que aquí, esta está mal, es de oliva. O también podemos poner por ahí un aceite de aguacate. Y este es el ejemplo de la comida, porque a veces los pacientes me hablan o me mandan mensajes para decir, no, oiga doctor, y todo esto es lo que me voy a comer. Pues sí, todo eso se van a comer y si cuentan las calorías, se van a dar cuenta que esta es una dieta más o menos de 1300 a 1400. Entonces, si ustedes son un hombre de 70 kilos, van a bajar de peso con esta dieta. Este es el punto. Si queremos que bajen de peso, está bien, pero si el objetivo con ustedes no es bajar de peso, no deben de hacer dietas bajas en calorías, ¿no? Básicamente. Segunda colación. Esta es un poquito más cuantiosa. ¿Por qué? Porque esta es una persona que tiene un trabajo activo, es una persona que trabaja en la construcción. Entonces, de repente carga cosas, sube cosas, clava, se agacha, se para y demás, ¿no? Entonces, 15 almendras, 2 tazas de pepino y media pieza de pera. Y finalmente para la cena, aquí tengo esta receta que son tacos de lechuga y pollo. Ojo, esta receta no tiene tortilla. Lo que se hace aquí es que la hoja de lechuga hace como si fuera una especie de tortilla y todo lo demás va adentro. Entonces, en esta preparación llevamos 100 gramos de pollo, 2 tazas de lechuga, que pues van a ser como las tortillas, entre comillas, 1 taza y 1 cuarto de hongos, también pueden ser champiñones, sin mayor problema, o shiitake, ¿no? 50 gramos de cebolla morada, una cucharadita de aceite de oliva, salsa de soya, que en este caso es más que nada para darle sabor, pero es opcional. En este caso es una baja en sodio. Y ajo, que aquí pueden ver son 3 cucharaditas, o sea, si tiene algo de ajo, porque el ajo tiene muchos beneficios, tiene muchos fitonutrientes. Entonces, este es otro ejemplo de una alimentación que podemos implementar y que nos ayuda a cuidar el hígado. Ahora, nada más para terminar y para ver si hay alguna pregunta, estos son los principios generales que debemos de seguir para ayudar a proteger el hígado y para que estemos bien, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos por ahí? Bueno, dieta normocalórica, esto quiere decir con las calorías que tú necesitas si no quieres perder peso. Ahora, si tú, no sé, mides unos 70 y pesas 100 kilos, pues sí sería recomendable que empezaras a bajar de peso. Pero si tú mides unos 50 y pesas 45 kilos, la realidad es que no habría tanto beneficio en que bajaras de peso. Esta es una dieta baja en azúcares simples. Esto quiere decir, bajo en azúcar de caña, en miel, en agave, en bidoncillo, que la gente a veces piensa que son formas saludables del azúcar. La realidad es que entran en el cuerpo, se transforman y acaban siendo glucosa. Entonces no son tan recomendables. Y la fructosa, que es una especie de azúcar simple, que es un disacárido, también eleva. Ahora, cuando digo fructosa, y este es un problema muy frecuente, la gente piensa luego en fruta, ¿no? No me refiero a esa fructosa. Me refiero a la fructosa que se le pone a los cereales y a los panes para endulzarlos. Y también a las bebidas energéticas y a los refrescos y a algunos jugos, ¿no? Esa es la fructosa que no queremos. También es una dieta alta en verduras, alta en frutas y alta en granos enteros. Los granos enteros son pan integral, centeno, ezequiel, entre muchos otros, porque hay bastantes panes integrales, no es el único, ¿no? Finalmente, una dieta alta en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por ejemplo, se consume mucho aguacate, se consumen granos como las nueces, los cacahuates, las almendras y demás, las avellanas, y se consume salmón o pescados grasos, aunque también los pescados, digamos, blancos son buenos. Es una dieta baja o casi nula en grasas trans y grasas saturadas, como las que podemos encontrar en la mantequilla, en algunos productos fritos y demás, ¿no? Algunos embutidos incluso. Es una dieta baja o nula en el consumo del alcohol. Yo les recomiendo o no consumir alcohol o hacerlo de manera muy esporádica. Antes recomendábamos consumir vino tinto casi diario. Actualmente sabemos que no es la mejor opción, aunque ya lo hablé en videos anteriores, pero si alguien tiene la pregunta, pues me la puede escribir y les explico por qué no recomiendo el consumo de alcohol frecuentemente, al menos. Y finalmente, se pueden consumir otras bebidas. O sea, sí hay que tomar agua, pero no es lo único que se debe de tomar. Además del agua, se pueden consumir el café y tés, pero, ojo, sin endulzar. De hecho, se pueden consumir hasta cinco tazas al día sin algún problema para la salud. Ojo, si les gusta mucho el café no es obligatorio, ¿no? De preferencia café de grano, eso sí, o bueno, café de cafetera por lo menos. Y en el caso de los tés, pues hay muchos tés que pueden consumir. Té de canela, té de jengibre, té de manzanilla, infusiones también son buenas opciones a veces para quien le guste lo dulce. Y también de vez en cuando se pueden consumir algunos licuados, algunos jugos de frutas, pero la base deben de ser agua, café y té. Y muy de vez en cuando por ahí que vayan a alguna fiesta, que estén celebrando algo, pues se pueden comer algo dulce, ¿no? Un refresco, este, alguna copa de vino, que no es dulce, pero bueno, es algo no tan recomendable, o incluso un postrecito, bollería, pan. La idea es que no sea la base de su alimentación, pero que sí se puede consumir de vez en cuando. Una pizza, una hamburguesa se puede consumir de vez en cuando, siempre y cuando esto que estoy mencionando sea la base de su alimentación. Dicho todo esto, voy a pasar a ver si tienen algún comentario para ir respondiendo algunas dudas que haya por ahí. En el caso de que no, pues yo les agradezco por haberme acompañado. Y como siempre agradezco a los miembros del canal, ahora lo puse al final, porque a veces la gente no sé por qué no le gusta, pero bueno, yo les agradezco a Sonia, a Rosendo, a Benito, a Lisette, a Luis, a Carmen, a Carlos, a Ángeles, a Dogs, Dogs Life, que antes era Doggy Lover, creo, a Lucía, a Karina, que anda por acá, a Laura, a Luis Enrique y a José, por aportar un extra para permitirme estar haciendo estos videos extra, estas transmisiones de manera semanal. Yo les agradezco mucho y vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Vamos a cambiar la vista un poquito. Entonces, déjenme ir viendo. Tengo algunos comentarios incluso en YouTube que también me gustaría resolver. Déjenme ver por acá. Me parece que había comentarios por acá, incluso en YouTube. Déjenme ver. Saludos a Pablo, a Bella, a Vanessa. Doctor, ¿puede agarrar diates? Yo sé que no es el tema, pero si me puede contestar mi pregunta, sí, pero no sé cuál es la pregunta de diabetes. Bella, cuando la piel se mancha es porque el hígado está mal, no siempre. El famoso paño o estas manchas oscuras que a veces salen por acá. Normalmente tienen un influjo hormonal o puede ser incluso una dermatitis, pero no siempre, porque la gente a veces dice, es que tengo manchas en la piel, está mal mi hígado. No siempre. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues que vayan al médico para que el médico vea las lesiones, o sea, lo que sea que tienen y les diga, pues si es por el hígado o no es por el hígado, es porque eres alérgico a tal cosa y te estás exponiendo, o es que no te estás poniendo bloqueador solar y obviamente te van a salir manchas. Luego, ¿qué otro comentario tengo por acá? Creo que ya. Buenas noches, doctor. Le dejé un mensaje en su WhatsApp. No es referente a este tema. Sin embargo, me ayudará mucho si contesta mi mensaje. Ok, lo reviso en un rato porque ahorita estoy transmitiendo. Doctor, ¿un adulto diabético que tira proteína en la orina? ¿Debe de comer proteína? ¿Qué cantidad después de comer baja la glucosa? Sí, depende. Depende, pero en general se recomienda una dieta baja en proteínas, que esto quiere decir más o menos 0.8 a 0.6, dependiendo de qué tan avanzada está la enfermedad renal. Si está tirando proteínas, debes de llevarlo al nefrólogo. Debes de llevarlo al nefrólogo para que lo estadifique. Especialmente si ya tiene un rato así, si está bajando de peso, si ya tiene, no sé, 10, 20 años con diabetes, sería muy recomendable que lo llevaras porque puede que esté tirando no nada más proteínas, sino azúcar por la orina. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que ya son todos los comentarios. O sea, yo tengo controlada la diabetes, pero mi doctor me dice que mi riñón tiene diabetes. Bueno, no es que tu riñón tenga diabetes. Es una complicación de la diabetes en la cual se llama nefropatía diabética y esto quiere decir que la diabetes, normalmente una diabetes ya de larga evolución o una diabetes muy mal controlada le está haciendo daño a tu hígado, a tu hígado, perdón, a tu riñón. Entonces tienes que tener cuidados extra y de preferencia que te valore nuevamente, así como le mencioné a la persona anterior, perdón, te valore un nefrólogo, nefrólogo. Ok, vamos a ir viendo ahora los comentarios en YouTube en un momentito y muchas gracias por estar por acá en esta noche. A ver. Déjenme ver si hay algún otro comentario por acá. Bueno, los saludos, ¿no? Muchas gracias que ahora tenemos gente de todo el mundo, literalmente, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice Nelson que está haciendo su cena y está escuchando cómo cuidar su hígado. Pues muchas gracias Nelson, muchas gracias por darme like y muchas gracias por estar por acá siguiéndonos. Tuxpan Veracruz, saludos, saludos para María que está viéndonos desde Cuba. Doctor, yo tengo el hígado con grasa e inflamado, ¿será grave? Pues sí es grave porque hay inflamación, o sea, esto no es nada más hígado graso, esto es esteatohepatitis. ¿Qué te recomiendo? Pues te tienen que valorar y dependiendo de algunas características incluso sería recomendable buscar fibrosis, es decir, tal vez hacer un fibroscan. Yo te recomendaría que sí vayas al médico, al gastro o al hepatólogo de una vez y además hay que cambiar la alimentación, ¿no? Muy buenas noches, ¿los quistes tienen cura? Sí tienen cura Carolina, pero la cura normalmente es quitarlos. Ahora, la gran mayoría de los pacientes que tienen quistes no se hace nada. Se ve, se miden los quistes, si son pequeños o si es uno, normalmente no va a haber problema, pero se les da una valoración. Esto quiere decir, algunos meses después, incluso algunos años después, a veces una vez al año o cada seis meses, se les vuelve a hacer un estudio para ver si ya crecieron. Si crecieron y si hay alguna característica que preocupe, se pueden quitar. En el caso de que no tú te puedes, perdón, quedar con esos quistes toda la vida y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo identificar el hígado graso? El hígado graso, lo ideal, o lo que dicen los libros para el diagnóstico, es hacer una biopsia. Lo que normalmente hacemos para diagnosticarlo en el noventa y tantos por ciento de los casos es primero hacer un ultrasonido y también ver las pruebas de funcionamiento del hígado y dependiendo ya del paciente, es como se llega al diagnóstico. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo identificar el hígado graso? Muchas veces el problema del hígado graso es que es asintomático. Eso es bien importante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no da ningún síntoma. Muchas veces la gente se da cuenta de que tiene hígado graso porque se hace un ultrasonido por otra cosa, incluso por un problema de la vesícula, o por un problema del riñón, y ahí se dan cuenta de que hay demasiada grasa en el hígado y así es como se hace el diagnóstico. Raras veces se hace el diagnóstico con algunas pruebas de funcionamiento hepático alterado, esto quiere decir una química sanguínea con alteraciones y finalmente en algunos casos pues se hace una resonancia magnética o una tomografía y por ahí se puede ver algunos indicios. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer? Cirrosis, que es la más grave, pero también fibrosis. Fibrosis quiere decir que el hígado se empieza a endurecer, se empieza a fibrosar, por eso se llama fibrosis, y cirrosis es que además de todo el hígado se hace más pequeño y deja de funcionar bien. Y entonces son los pacientes que ustedes antiguamente veían que eran pacientes que tomaban mucho alcohol y que tenían como que la panza inflamada, no tenían casi músculo y tenían muchas complicaciones y se ponían amarillos. Esa es la manifestación más grave y la complicación más grave del hígado graso. Lo recomendable es tratarlo antes de llegar a ese punto. Antiguamente la causa más común de cirrosis era la enfermedad hepática por alcoholismo. Actualmente la tendencia nos dice que va a ser el hígado graso asociado a no alcohólico o asociado a disfunción metabólica, es decir, el hígado graso que tiene la mayoría de la gente actualmente. Entonces esa es la complicación más grave y es lo que tenemos que cuidar y por lo que es tan importante tratar a los pacientes. Le escucho desde Guatemala con mucha atención, dice Luqui Ayala, muchas gracias, buenas noches doctor, le escucho desde Perú. Vamos a ver qué más por acá. La leche de almendra es más recomendable que la leche de vaca. Pues tiene algunos beneficios, pero ¿por qué la utilizamos principalmente? Porque muchos adultos, la mayoría de los adultos somos intolerantes a la lactosa y esto quiere decir que nos puede producir síntomas como gases, como diarrea o incluso algunas molestias abdominales, pacientes con distensión, como que se inflan y pacientes con dolor. Por eso es que son recomendables. Ahora, ¿se puede consumir leche de vaca sin mayor problema? Sí, pero tampoco es necesaria la leche de vaca realmente para un adulto. Para un niño, para un adolescente sí es muy recomendable, para algunos adultos no tanto. Y para adultos con intolerancia a la lactosa no es nada recomendable porque van a empezar con molestias e incluso puede favorecer mala absorción porque hay inflamación intestinal, obviamente. Ese es el principal beneficio que tienen las leches vegetales por encima de la leche de vaca. Otro beneficio es que normalmente tienen un poco menos de calorías e incluso tienen más calcio a veces que la leche de vaca. Pero no es como que todas las personas deben de tomar leches vegetales. La realidad es que no. Ahora, ¿por qué también se están popularizando más? Porque actualmente es mucho más frecuente que las personas tengan dietas basadas en plantas o dietas vegetarianas y ya no se quiera consumir tanto los lácteos, pero por una cuestión un poquito más filosófica que por una cuestión de salud estrictamente hablando. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos desde Ecuador. Una consulta. ¿Qué especialista sería bueno para alguien que tiene hígado graso? Dos. Mira, Lourdes. ¿Qué especialista maneja realmente el hígado graso? Es un gastroenterólogo que tiene una subespecialidad en el hígado que se llama hepatólogo, pero no es el único que maneja esta cuestión. Es decir, el tratamiento del hígado graso tiene una cuestión farmacológica con algunos medicamentos y tiene una cuestión nutricional que de hecho es más importante porque si no se corrige la cuestión nutricional tampoco se va a corregir la parte, digamos, no se va a corregir la tendencia o lo que provocó el hígado graso. Tiene que modificarse necesariamente la alimentación en todas las personas con hígado graso. Esa sería la recomendación. Entonces, en tu caso que tienes hígado graso grado dos, aparentemente yo te recomendaría que sí visitaras a un gastro o a un hepatólogo para estar seguros y para que probablemente dependiendo de lo que él vea, te mande un Fibroscan para ver si hay fibrosis o no. ¿Qué más tenemos por acá? Nancy me pregunta, ¿su opinión del agua ionizada? No sirve. Toma agua normal. Toma agua normal. No gastes en aguas alcalinas ni en aguas de manantial de no sé dónde. Toma agua natural, la que tú quieras, porque va a haber quien te va a decir no es que tú tienes que tomar agua de manantial porque el agua purificada trae cochinadas, ¿no? Porque es purificada precisamente. Sí, pero no sé quién puede estar comprando todos los días agua embotellada, alcalina, ionizada. Yo probablemente nadie lo va a hacer. Y la gran mayoría de las personas pues tomamos agua purificada porque es para lo que nos alcanza. Ahora, sería caricisísimo estar tomando agua ionizada o agua alcalina o agua de manantial todos los días. Porque una cosa es comprarte una botellita y tomártela una vez al día. Pero si tomas dos litros, te imaginas lo que va a costar. Entonces, no hay ningún beneficio de salud actualmente comprobado que nos diga que vale la pena estar gastando en ese tipo de aguas, básicamente. Por acá tenemos algunos comentarios. Me dicen que la leche de cabra es mejor que la de vaca. Honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Pero lo voy a investigar, Pablo, para no estarles inventando porque la realidad es que no sé. Ahora, no es que la leche de vaca sea mala, que actualmente pues ya tiene algunos aditivos y algunas cosas extrañas y las vacas ya no se están criando de una manera muy ética y de una manera que haga que produzcan buena leche o leche nutricionalmente buena. Pues eso ya es otra cuestión, ¿no? Tal vez las cabras las cuidan más y por eso es mejor la leche de cabra. Por acá tengo otro comentario en YouTube. Ah, ¿qué más? Ah, ok. Una consulta. ¿Cuántas veces a la semana podemos tomar vino tinto? Yo recomendaría menos de una vez a la semana. Yo. Las guías internacionales todavía de algunas sociedades médicas dicen que diario puedes tomarte una copa. Yo recomiendo de vez en cuando tómate una copa. Que pasen semanas en las cuales no tomes copas de vino. Por eso. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, salió un estudio este año, que aumenta el riesgo de tener atrofia cerebral. Y el tener atrofia cerebral, que esto quiere decir... Ay, salió volando mi pluma. Esto quiere decir que tu i... Que tu hígado. Quiere decir que tu cerebro se hace más pequeño. Literalmente. O sea, no es no es un insulto, no es un chiste. Literalmente el cerebro se hace un poco más pequeño. ¿Ok? Y eso es un factor de riesgo para la demencia. ¿Ok? La demencia son palabras mayores. Entonces personalmente y con mis pacientes, mi recomendación es no tomes alcohol de manera rutinaria. Tómalo de vez en cuando. Si es que te gusta. Y si no te gusta, no hay ninguna razón para tomar ni vino tinto, que es el que es un poco más saludable. Mucho menos otros licores, o cerveza, o bebidas preparadas, o otras cosas. Si te gusta, lo puedes consumir. Si no te gusta, no lo consumas. Básicamente. Vamos a ver qué tenemos por acá. Blanca dice... Hola doctor Mijail, saludos. Disculpe, si quisiera una consulta en dónde puedo encontrarlo. Yo estoy en la Ciudad de México y acá tienen de este lado, para ustedes, el número de mi WhatsApp, de mi consultorio y ahí pueden mandar un mensajito para agendar. Los miércoles doy consultas en línea y los otros días doy consultas de manera presencial. Obviamente, si ustedes pueden acudir presencialmente, siempre va a ser mucho mejor a que ustedes vayan a una consulta pues así, ¿no? Por esta vía a través de internet, pero que se pueden hacer cosas así, pero siempre va a ser mejor que el médico o yo o quien sea los valore personalmente. ¿Qué más tenemos por acá? Es mejor la leche de soya o la de almendras. Tienen sus beneficios y tienen sus problemas. Yo recomiendo la que te guste de las vegetales y de vez en cuando pues también puedes tomar algunos productos de leche de vaca si no tienes intolerancia. Si tienes intolerancia, entonces sí no es recomendable que estés tomando leche de vaca. Por lo que ya mencioné anteriormente. En cuanto a leche de soya o leche de almendras, nada más bien importante mía, Ángela que te fijes que no tenga azúcar extra. Que sea nada más el azúcar propia de la lactosa o el azúcar, si fuera leche de vaca, perdón o el azúcar propia de la leche de soya o de la leche de almendras que normalmente son bajas en azúcar, ¿no? Mejor yogurt a base de almendras o coco también es una opción, Ivette pero el yogurt griego tiene bastantes beneficios para la salud entonces sería de los pocos lácteos que yo les diría si sería buena idea que lo consumieras si lo toleras. Ojo, si lo toleras si no lo toleras no es medicina no es a fuerzas, ¿no? En México y toda América Central comemos maíz casi todos los días y tiene muchos beneficios para la salud ahora, el problema es que tengo algunas personas y conozco algunos pacientes que comen 10 o 20 tortillas al día el problema es el exceso con la gran mayoría de los alimentos no es que no puedas comer plátano no es que no puedas comer arroz no es que no puedas comer tortilla no es que no puedas comer pan el problema es que hay un exceso en el consumo de todo esto que estoy mencionando y ahí es cuando empiezan los problemas porque el maíz como tal es una maravilla de alimento y muchos otros, ¿eh? simplemente porque aquí consumimos mucho maíz ¿no? ¿qué más tenemos? es nuestra herencia ancestral azteca y maya y maya principalmente hacia Mesoamérica ¿no? hacia Centroamérica bueno, Mía dice si la mandarina es mi fruta preferida pues por dos porque a mí también a mí también es de mis frutas preferidas Pablo dice sí, mi doctor dice que su doctor dice que su hígado tiene diabetes ¿hay algo que pueda hacer? y tengo preparada mi consulta con usted es que no sé según yo Pablo me habías dicho que tú riñón tenía diabetes y yo había entendido que tenías nefropatía diabética ¿el hígado como tal no le da diabetes? porque realmente todo tu cuerpo tiene diabetes pero no hay una complicación específica del hígado ahora que tú tengas hígado graso claro que está relacionado con la diabetes y antes de muchos años antes estuvo relacionado con un evento en común que se llama resistencia a la insulina pero no es que a tu hígado o a tu riñón o a tus ojos les dé diabetes ¿ok? nada más para puntualizar esa parte la dieta de la milpa Nancy tengo un video te invito a buscar dieta de la milpa doctor Mijail o doctor Tapia si es más fácil porque yo sé que mi nombre de Mijail no es tan sencillo y vas a encontrar un video que tengo sobre el tema básicamente la dieta de la milpa como les mencioné es una dieta alta en quintoniles o bueno como en plantas regionales es una dieta alta en maíz es una dieta alta en proteína vegetal y es una dieta alta también en verduras y en frutas pero en este caso originarias de México es decir flor de calabaza chile frijol entre muchos otros ¿no? pero te estoy mencionando algunos ejemplos Nelson dice de niño y de adolescente detestaba el aguacate pero hoy en día es de mis comidas preferidas en Nicaragua comemos tortillas todos los días pues digo yo no lo sabía pero qué bueno que ahora estoy aprendiendo que en Nicaragua también comen tortillas no es que yo pensara que fuera único de México simplemente no estaba seguro en qué países si los consumían y en qué países consumían otras cosas por ejemplo en Argentina pues estoy seguro de que no comen tortilla frecuentemente cacahuate es igual a maní en Nicaragua ok perfecto sí porque también en Estados Unidos lo conocen como maní pero acá le decimos cacahuate en México en México y tal vez en algunos otros países buenas noches doctor Michael Tapia a todos sus seguidores dice Violeta muchas gracias hay doctor Tapia y a mí que me encanta comer de todo pues puedes comer casi de todo el problema es la cantidad casi de todo les recomiendo comer y de hecho la variedad nos da a una dieta rica en vitaminas y en minerales entonces no es que no puedas consumir fruta verdura pero la base de tu alimentación deben de ser estas dos y no los carbohidratos me refiero carbohidratos como el pan el arroz la pasta si no es la base de tu alimentación pero si los vas a comer las verduras y las frutas también son carbohidratos la diferencia es que normalmente son bastante altos en fibra y tienen otros beneficios no se mira en nada su pizarrón bueno no sé soledad según yo si se estaba viendo pero esto ya tiene un rato que lo escribieron entonces espero que si se haya visto aquí presente aprendiendo dice violeta muchas gracias carina también saluda a carina doctor para el colesterol alto me recetaron atorvastatina pero me dolieron mis piernas y la suspendí puede ser hay una complicación que se llama rhabdomiólisis y que puede presentarse con las estatinas con todo el grupo no nada más con la rosuvastatina o atorvastatina o sinvastatina porque hay muchas pero no sé si todos los pacientes que cursan con dolor muscular necesitan suspenderla ahora es una buena opción si de verdad tienes un colesterol elevado ¿por qué? porque te va a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular entonces sería de ver por qué se dejó qué niveles tienes y lo que es cierto es que otra forma de bajar ese colesterol pues es cambiar tu alimentación la fruta tiene azúcar saludable ¿por qué debemos consumir solo la mitad rosa? por la porción en este caso es por la porción ¿por qué? porque ya había metido yo porciones de fruta en el desayuno y en la comida si no mal recuerdo en este paciente en particular y por eso es que le dejé la mitad de la pera en ese caso particular yo tengo grasa en el hígado pues esto te va a beneficiar mucho tengo grasa en el hígado ¿qué debo de comer? todo esto todo esto y tengo un video más específico para hígado graso de alimentación busquen dieta hígado graso doctor Mijail Tapia y les va a salir el video tiene un millón de vistas entonces debe de ser de los primeros que les va a salir pero si no me mandan un mensajito lo que escuchan es mi computadora pero es que ahorita tuve que cambiar el micrófono porque por alguna razón el normal que miren se los voy a enseñar que es este que tengo acá no funcionó y entonces están escuchando el micrófono de la webcam por eso es que se escucha de hecho un poquito extraño ¿no? un poquito más feo de lo normal pero bueno yo espero que escuchen por lo menos adecuadamente mi voz ¿no? distingan un poquito bueno hola doctor cuando te dicen que tienes a ver perdón ya perdí la pregunta perdón estoy buscando por ahí la pregunta es que ahora si hay muchas preguntas a ver Viviana doctor cuando te dicen que estás pasando proteína en la orina ¿puedo comer proteínas? si puedes comer proteínas pero tienes que reducir las proteínas porque aparentemente hay enfermedad renal crónica no lo sé ¿no? porque también puede ser algo transitorio tienes que ir con un nutriólogo y con un nefrólogo primero para que sepamos si tienes enfermedad renal crónica o qué es lo que está pasando ¿por qué estás generando proteínas? porque estrictamente lo que tienes ahí es proteinuria y nada más y no sé por qué probablemente en este caso es por diabetes o alguna complicación así o por hipertensión la otra recomendación es que vayas con el nutriólogo para que te deje la cantidad de proteína inadecuada pero sí debes de comer proteína seguramente vas a llevar una dieta un poco más baja en proteína asumiendo que no requieres ni diálisis ni ninguna otra cosa Mia dice si no tengo hígado graso ¿puedo comer más de tres frutas al día? sí puedes comerlas pero te recomiendo tener una buena cantidad de actividad física básicamente ¿cómo se detecta el hígado graso? dice Sukejiro normalmente con un ultrasonido donde vemos el hígado y decimos ah pues tiene cierto porcentaje de grasa por encima de lo normal por eso se llama hígado graso ¿no? hay otros estudios donde se puede ver sí pero en la gran mayoría de los casos se detecta con un ultrasonido ¿qué debo de comer para el hígado? bueno si ya lo mencioné Carmen doctor Uren 20 y creatinina en 1.1 hay que hacer un estudio más grande depende o sea depende de tu estatura depende de si eres hombre o si eres mujer depende de tu edad determinar si eso es normal o no ¿ok? Violeta dice doctor mi hijo mide 1.84 y pesa 66 kilos tiene 14 años está delgado pero hace mucho ejercicio juega fútbol seguido se seguirá desarrollando creciendo más ¿qué le puedo dar? una dieta parecida a esta la puede hacer desde un niño hasta un adulto niño o sea igual en un niño pequeño tal vez hay algunas cositas por ahí que tenemos que cambiar ¿no? pero un adolescente digamos de los 12 años en adelante se puede hacer una alimentación como esta que mencioné sin ningún problema que tu hijo va a requerir tal vez va a comer un poco más de fruta un poco más de proteína un poco más de carbohidratos porque hace más actividad física y está en crecimiento también claro ¿ok? pero nada más fuera de eso pues puede hacer esta alimentación sin mayor problema ¿qué más tenemos por acá? gracias doctor me aclaró todas mis dudas padecí hepatitis A en la infancia desde los 34 años padezco triglicéridos colesterol y ácido uricualto tomo medicamento y ahí voy bueno espero que estés que vayas mejorando Marco yo quisiera que subiera un poco de peso aunque esté en desarrollo muchísimas gracias sí es que incluso los inductores del apetito no son recomendables en los en general no son recomendables en general pero menos en los niños o sea nada de doctor déjele vitaminas para que le dé hambre eso no existe lo que se requiere es que haga actividad física y que coma y también hablar con el niño y ver si no está comiendo porque no le gusta o si no está comiendo por alguna otra cosa porque también es bien importante ver la cuestión de la salud mental porque también puede ser una razón por la cual un adolescente pues no está comiendo adecuadamente ok ¿qué pruebas se realizan para descartar cáncer de hígado? varias varias a veces se hacen tomografías o resonaciones magnéticas a veces se hace PET pensando ya en metástasis hay algunos marcadores tumorales pero esos no se utilizan tanto para diagnosticar o más bien no se utilizan para diagnosticar se utilizan para monitorizar a los pacientes que ya están en tratamiento ok en un ultrasonido podría sospecharse ahora el único estudio diagnóstico como tal es una biopsia del hígado desde Venezuela ¿por qué una vez cuando tenía 14 años tuve hepatitis A me mandaron a comer mucho dulce? pues es como una recomendación ¿por qué? porque las personas que se están recuperando de hepatitis normalmente no tienen nada de hambre y entonces los dulces son algo que se puede consumir y que es alto en calorías y pues es a lo que las personas pueden estar consumiendo y de esa manera evitamos que pierdan demasiado peso o se desgasten demasiado ahora la dieta actual para la hepatitis o para pacientes que se están recuperando no es necesariamente alta en dulces pero esa es más o menos la idea de por qué se dejaban helado incluso les decían a los niños que comieran mucha nieve ¿no? no es que esté mal digo por un tiempo corto normalmente no es un problema yo tengo dolor en el hígado ¿es peligroso? pues Laura hay que ver porque tal vez ni siquiera es el hígado puede ser tu vesícula pero depende mucho de la razón si es un dolor incluso por colitis por gastritis pues igual y no es tan grave si es un dolor por otra cosa pues tal vez sí pero es difícil saber así como que a través de YouTube qué es lo que tienes exactamente ¿no? Pilar República bueno buenas noches saludos desde Bogotá Colombia muchas gracias tenga buenas noches gracias Clemencia doctor buenas noches lo escucho desde Louisville Kentucky yo tengo hígado graso ¿qué debo tomar para el hígado graso? en general no dejamos casi medicamentos para el hígado graso porque pues prácticamente no tenemos medicamentos para el hígado graso que tengan como mucha evidencia la vitamina E como suplemento parece tener evidencia no es para todos los pacientes por ejemplo un paciente que tenga antecedente de un evento vascular o un evento enfermedad cerebrovascular hemorrágica yo no le dejaría vitamina E porque aumenta el riesgo de sangrado el consumo excesivo de vitamina E en algunos pacientes que tienen resistencia a la insulina es muy recomendable manejarla porque también mejora el perfil de las alteraciones del hígado esa sería como que el comentario entonces no es como que un tratamiento para todos los pacientes con hígado graso para la gran mayoría el tratamiento real es bajar de peso y comer bien y hacer ejercicio lo cual pues yo sé que no es muy emocionante pero es lo que es ¿no? buenas noches saludos Marta que ni dice doctor ¿es necesario beber o ser un alcohólico para tener cirrosis? no no hay personas con una hepatitis crónica viral por hepatitis B o muy frecuentemente por hepatitis C hay personas que tienen un hígado graso que avanza tanto que puede llegar a cirrosis y también hay otra causa muy frecuente o bueno un poco menos frecuente que las dos que ya mencioné pero que también se presenta que es una hepatitis autoinmune entonces no es necesario tomar alcohol para tener cirrosis como antes pues pensábamos ¿no? Analia dice ¿puede ser que en una eco me salió leve esteatosis y ocho meses después me salió normal siendo que me duele la... sí, sí puede ser sí puede ser porque también en el ultrasonido luego es como muy subjetivo decir el porcentaje de grasa pero sí, sí puede ser incluso puede que te hayas mejorado porque también comiste mejor y bajaste de peso no lo sé ¿no? aquí estoy luchando para mejorar mi salud muchas gracias mía pues aquí por eso se llama así el programa o las transmisiones luchadores por la salud porque la idea no es nada más pues es que esta información si ustedes consideran útil pues la transmitan a sus familiares compartan los videos o les digan la información también ¿cómo se cura el hígado graso? bueno ya lo mencioné ¿no? dieta, ejercicio en algunos casos suplementación mejorar si la persona tiene diabetes o tiene alguna alteración de las grasas también hay que tratarla esa es la base no veo muy bien estoy recién operada y no lo veo muy bien bueno lo puedes ver después pero espero que me puedas escuchar adecuadamente ¿el agua de manantil es mejor que la de mesa? en términos prácticos no o sea no hay una evidencia que diga las personas que toman agua de manantil todos los días no sé tienen menos cáncer que las personas que toman agua de mesa entonces por eso es que no lo recomiendo gracias doctor estamos en Ali California muchas gracias pues saludos para California tengo esteatosis grado 2 me duele el caminar un dolor sordo ¿cómo lo puedo aliviar? tienes que ir a consulta porque normalmente el hígado graso no da dolor si puede dar dolor en algunos casos particularmente cuando ya hay inflamación es decir cuando hablamos de hepatitis como esteato hepatitis pero hay otras causas de dolor del lado derecho por ejemplo un problema de vesícula te puede dar ese dolor de vez en cuando un problema de colon te puede dar ese dolor un problema incluso de alguna inflamación del intestino delgado del estómago te puede dar ese tipo de molestias y finalmente un problema de la espalda del riñón te puede dar ese tipo de molestias entonces como puedes ver hay muchas opciones para lo que me estás comentando lo recomendable es que te revise el médico bien doctor mi hijo recién hace días se enfermó del adenovirus ¿qué alimentos le podría beneficiar algún suplemento? suplemento no realmente o sea esto es más nuevo todavía que el COVID entonces menos tenemos idea de cómo manejarlo de estas hepatitis que están dándoles a los niños que no he hablado del tema porque pues creo que hay personas con más conocimiento hablando del tema y como que no no siento que pueda aportar algo puede llevar esta alimentación sin mayor problema rosa aunque una recomendación extra para los pacientes que están recuperándose de hepatitis es que su dieta sea un poquito más baja en grasas entonces no sería tan recomendable que anduviera comiendo cacahuates o almendras y ese tipo de cosas fuera de eso puede hacer esta alimentación sin mayor problema e incluso si no está comiendo bien lo que se le antoje es más importante que coma a que no ande comiendo por hacer una dieta perfecta saludos desde Colombia muchas gracias creo que no voy a terminar hoy con los comentarios que son demasiados Lu dice se prohíbe el huevo para el hígado graso no no está prohibido el huevo para el hígado graso no es cierto también está prohibido el virote o el bolillo o el pan porque tiene huevo no no son recomendables esos panes más que nada porque tienden a elevar el azúcar y eso también puede favorecer la formación de triglicéridos ácidos grasos de cadena libre y otras cuestiones y aumenta el riesgo de diabetes ok como otros alimentos procesados y ultraprocesados esa es la razón no es tanto porque se haga con huevo porque el huevo como tal no es un mal alimento ni siquiera la yema ok en el salvador también comemos tortillas de maíz pues ya estoy viendo que en toda Centroamérica también y probablemente incluso en algunos países sudamericanos jugos verdes regulan la glucosa no como tal Nancy no como tal o sea no es que sean malos pero es que mucha gente a veces piensa ay me tomo el jugo verde y ya me voy a curar de la diabetes o me voy a desintoxicar el hígado no funciona así realmente ok no funciona así pero si a ti te gusta lo puedes consumir porque así algo malo malo tampoco es no pero lo que les comenté al principio cuando estaba durante la presentación fue fruta siempre va a ser mejor comida que tomada lo mismo aplica para las verduras ok buenas noches mi mami tiene esteatosis avanzada y le duele todo el cuerpo y se le hincha su abdomen será señal de él si si María sería bien recomendable que si no la ha valorado un médico recientemente lo haga ah ok bueno pues lo urdes entonces pues lo mismo que recomendé pero para tu papá Dios te bendiga doctor mi hijo tiene 25 años y consume drogas y se mantiene con mucha ansiedad y quiere dejarla pero la ansiedad vuelve al consumo te recomiendo Raquel que lo lleves con un psiquiatra directamente porque hay algunos psiquiatras que son expertos en el manejo de las adicciones la realidad es que se escapa totalmente de mi área de experiencia y lo que yo haría si tú llegaras a consulta pues sería así manejar la parte nutricional pero que lo maneje un experto en cuestión de la adicción específicamente ¿en qué estado se encuentra el hígado cuando el paciente presenta citis? normalmente ya es una cirrosis con insuficiencia hepática sí pues eso es normalmente ya es una etapa avanzada pues buenas noches lo veo desde Panamá ¿qué frutas son recomendables? todas todas realmente no hay una que sea mala simplemente hay que cuidar las porciones ¿se pueden consumir vitaminas? sí se pueden consumir ofelia pero muchas veces no hay necesidad para dejar vitaminas en la gran mayoría de los casos hay que identificar si hay una deficiencia ¿ok? que manejemos vitamina E con los pacientes con hígado graso en cierta etapa en ciertos casos bueno eso sí pero multivitamínicos no porque los multivitamínicos tienen un buen de cosas tienen vitaminas tienen minerales y tienen otras cosas por ahí y no todas las necesitas y algunas te pueden hacer daño entonces multivitamínicos normalmente casi no se manejan para pacientes me refiero personas que andan caminando pacientes hospitalizados con nutrición enteral en terapia intensiva y pues ya cambia completamente el asunto ¿no? doctor el hígado graso solo se dará por el consumo excesivo de grasa o hay otro factor que desencadena este problema mira que ni el problema mayormente es el consumo excesivo de carbohidratos el consumo de grasa sí tiene que ver pero yo diría que en la gran mayoría de los pacientes te mentiría si te dijeron porcentaje pero de acuerdo a mi observación en mi consulta es como no sé el 90% de los pacientes tienen un consumo excesivo de carbohidratos entonces el problema más que comer mucha carne roja mantequilla este lácteos cosas fritas normalmente el problema es comer mucho pan mucho arroz mucha tortilla y otras cosas no tomar mucho refresco ya estoy contestando rápido porque ya se está acabando el tiempo también aceite de pescado vitaminas D C y Zinc del multivitamínico le doy las gracias por tomarse el tiempo muchas gracias a ti Ofelia por andar por acá Doctor ¿está relacionado la subida del colesterol con el hígado graso? si se relaciona pero no es como que una causa o sea no es que todas las personas con el colesterol alto tengan hígado graso lo que normalmente de base tienen esas personas es un problema metabólico y ese problema metabólico puede pasar hacia hígado graso puede pasar hacia alteraciones del colesterol y triglicéridos o puede pasar hacia resistencia a la insulina y diabetes o las tres que es muy común consejo para revertir la fibrosis F2 tienes que llevar un manejo Eric conjunto con el hepatólogo con el nutriólogo clínico o el nutriólogo y también con un asesor para la cuestión del ejercicio no hay un medicamento mágico que te vaya a revertir la fibrosis lo que tenemos que hacer en este momento es parar el avance primero de esa fibrosis y segundo intentar mejorarla bajando de peso reduciendo la grasa corporal algunos medicamentos en este caso si hay medicamentos indicados porque ya hay fibrosis como tal fui operada de la vesícula y luego empezó todo esto tengo hígado graso el hígado graso es simplemente que hay un porcentaje de grasa por encima de lo normal y la hepatomegalia es que hay un crecimiento del hígado esto puede ser por inflamación puede ser incluso por algún problema del vaso hay muchas causas pues de hepatomegalia entonces no necesariamente no están relacionados no es lo mismo hígado graso que hepatomegalia para pacientes con hígado graso se pueden comer cacahuates nueces almendras si lácteos como queso también aunque ahí limitaría un poco más el consumo de los lácteos se puede tomar leche descremada si, si se puede tomar muchas gracias doctor y Estela me dice hola bueno pues creo que ya terminé todos los comentarios ahora quería enseñarles porque me comentaron por ahí que no estaban viendo que no habían podido ver déjenme ver voy a agregar tantito que no les llegaban las notificaciones de mis videos nuevos y si me interesa mucho que puedan verlas entonces les voy a compartir mi pantalla para que vean donde pueden ponerle para que les salga les salgan todas las notificaciones porque lo que si he visto es que ha bajado un poquito las listas de los videos y demás y pues no sé si sea por pues porque no les llegan realmente las notificaciones entonces les voy a compartir tantito mi pantalla para que vean donde pueden activar para que les lleguen todas las notificaciones ahí me parece que van a estar viendo entonces aquí están viendo pues cuando ustedes entran a ver un video mío esto es lo que les sale que les recomiendo aquí donde dice suscrito bueno me voy a me voy a cambiar de perfil para que no ay no es cierto no puedo bueno voy a darles el ejemplo con algún otro algún otro canal vamos a ver que me sale aquí para que puedan ver que es lo que se tiene que hacer pero básicamente les va a salir como una campanita a un lado de donde dice suscribir vamos a abrir este video de honestrailer no nada más para que vean eso específicamente que les estoy comentando déjenme para tantito aquí no estaba preparado todo esto pero si quería preguntar o no entonces aquí ustedes están suscritos a este canal vean que aquí está esta campanita espero que ahí la puedan ver y entonces si ustedes le dan click o sea están suscritos pero youtube por default les va a poner solamente notificaciones personalizadas que quiere decir esto pues que youtube va a decidir si les notifica o no si ustedes de verdad quieren que les lleguen las notificaciones de todos los videos tanto los videos en vivo como este que estamos teniendo ahorita como los videos que saco todos los avos van a ponerse en la campanita y le van a dar un click y les van a salir varias opciones vean que aquí dice all que son todas las notificaciones personalized o personalized que es personalizadas none entonces para que les lleguen todas las notificaciones le van a dar en la campanita blanca all o que les va a decir todas si están viendo youtube en español y de esa manera ustedes pueden asegurarse de que les llegue la notificación nada más eso para quien tenga dudas de todos si alguien tiene la pregunta y no le queda claro por favor me pueden mandar un mensaje en mi instagram me encuentran como doctor y ahí lo estoy esperando y dicho todo esto pues yo les agradezco por haberme acompañado esta noche espero la información les haya sido útil los invito por favor a compartir el video con sus familiares con todas las personas que pues piensen que ustedes que les puede servir esta información porque pues eso también me ayuda mucho a mí a seguir haciendo las transmisiones dicho todo esto yo les agradezco les deseo una excelente noche cuídense mucho y hasta luego